Buenas buenas, tenemos aquí unas dos cafeteras Oster Primalate y la falla es que parpadean todas las luces azules, en este caso parpadean todas las luces azules veamos, esta está funcionando normal y le vamos a dar a hacer un expreso, un cappuccino va a calentar y 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 como ven ya terminó de hacer el café y sale así, bueno no tiene café sino con agua, esta es la cantidad de agua que sale y está allí normal y ahora vamos a hacer un cappuccino pero con esta cafetera de aquí y 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 podemos observar que no es como el otro, sigue con el parpadeo de luces azules, está indicando una falla en la cafetera, no deja de botar agua con café y y bueno, si tienes el problema de esta cafetera puedes avisarnos, tenemos repuestos para esta marca para darle solución saludos y 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